Saludos, buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Noches de Invierno en Serantes web online. Hoy con Gerard Jofra, el hijo del mítico Eugenio, que hoy se cumple en 20 años de su fallecimiento, el 11 de marzo de 2001. Hoy vamos a recordar su figura y también comentar con Gerard Jofra los proyectos que tiene para el futuro. Gerard Jofra, buenas noches. Buenas noches. Oye, pocos segundos ponéis de cabecera, ¿eh? Pocos, ¿no? Oye, hombre, yo doblaría ahí, ¿eh? Esto va a pasar. Buenas, Gerard. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bueno, pues hoy es un día un poco especial, extraño, emotivo, cerrando cosas y abriendo otras, tío. Bueno, Gerard, tú lo has dicho, es un día especial, ¿no? Sí, sí. Me veis bien. Perfecto. Está Tony Pinos en realización y si quieres, Tony, por línea interna, me dices si la señal es buena. Pero sí, yo te digo bien. Gerard, mira, tenemos un... Antes de entrar en materia, porque hay una persona que yo creo que es muy conocida en España, tiene relación o su familia tuvo relación con tu familia y él guarda un recuerdo muy, muy bonito de tu padre, de la relación que tuvo sus padres con los tuyos. Y antes de entrar en harina, también porque él tiene un compromiso ahora a las 9 menos cuarto y nos hace el favor de poder estar con nosotros esta noche. Yo le quiero dar las gracias y le doy las buenas noches a Manel Fuentes. Manel, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Manel. Hola, Jofra. Jofra, tío. ¿Cómo estás? Esto es una sorpresa, ¿eh? Muy contento de saludarte. Creía que no le caía bien. Creía que no le caía bien. No le caigo bien, yo. A Fuentes no le caigo bien. Bueno, hay que encantar, tío. Qué bien. Qué ilusión. ¿Cómo estás? Sí, sí. Igualmente, muy bien, muy bien. Me han dicho entrar y que os quedé aquí tan. Joder, ya me has aportado el programa, tío, ya. Ahora ya en todas las posiciones voy a estar, ¿eh? Ahí, ahí. Ahora toreando. Ahora torear. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Pero quería recordar justamente una historia porque el primer autógrafo que yo tuve de pequeño fue el autógrafo de tu padre, que me lo trajo el mío. ¿No? Que había ido a visitar a tus abuelos. Y entonces era... Se ve que hubo bastante buen rollo entre mi padre y el tuyo. Y entonces me llegaban unas fotos, una para mí y una para mi hermano. La firma iba no en el mismo sentido que la foto, sino exactamente en el lateral. Y esa foto, claro, la mirábamos mi hermano y yo absolutamente alucinados de decir, hostia, una estrella como Eugenio, que luego ya salió en la tele y demás. Pero al principio, al principio, pues a mí me llegaban los discos de tu padre. Me encantaba que al mismo tiempo hubiera una parte de humor y luego en la cara de repente había canciones. Un homenaje de mi madre. Totalmente. Entonces, a partir de ahí, pues yo creo que fue el primer acicate para que el humor también formara parte de mi vida. O sea, que te quería dar las gracias a ti en nombre de tu familia, porque en esa conexión es donde nació algo que para mí era... Le daba un pedigree más alto que cualquier otro morta. Decía, bueno, al menos mi padre les conoce y yo tengo sus discos. O casets, ¿no? O casets. Qué bonito. Qué bonito y que no podamos hacer una comida o una cena para el encuentro de nuestros abuelos, nuestros padres. Qué bonito sería. Lo que yo daría. Esto va a durar para siempre, lo haremos. Bueno, queda pendiente y si me permitís yo lo apagaré. Tendré el placer de invitaros. Oye... Digues que sí, yo claro. No, 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 no. No, 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 no. Estamos encerrados. Me han suspendido todo. Ahora que decís, los cinco escenarios me lo suspenden todo. O sea, quince actuaciones suspendidas. Pero vas la vida. Te lo orgulloso de una quepas, de dar este paso, de cerrar este capítulo, de haberlo he hecho 12 años con un espectáculo, de haber firmado un guión, haber escrito un libro que me han comprado el guión que el guionista reconocidísimo en este país ha hecho lo que es el guión sobre el libro y que yo ya no puedo hacer más por mis padres esto acaba en la gran pantalla de cine y ahora lo que empieza es llenar lógicamente me parezco más a Eugenio Pachiquito hablando y todo está claro que adoptado no soy adoptado yo soy pero que encantado de ver de saludarte de vernos y que que paguen y que paguen y que paguen y cuando me pagues que venga aquí al programa a hacer índio ya vamos algo haremos oye la gente lo ha podido entender pero toda la historia Manel porque tu padre es médico de la familia de Eugenio era era mi padre también murió pero pero sí y la conexión era era justamente con Eugenio creo que era a sus padres pero estaba en la alianza estaba en la alianza en la alianza Poplarnaú vale y y entonces de allí pues pues a mí me llegaba pues eso unos tarjetones con la firma de Eugenio de de súper súper cariñoso los discos recuerdo pues que en el primero había como en la cara había música en homenaje a su madre como contaba Jofra luego vino Eugenio con los niños o sea era luego otro Eugenio tenías todos los cassettes y prácticamente te los aprendías de memoria y hacías como como tantos otros intentar imitar pues el que en aquel momento era yo creo que que una revolución en el humor en la manera de hacerlo creo que Jofra lleva unos años justamente con varias iniciativas que son buenísimas que puede haber en el escenario o justamente ahora hablaba de esta película o el libro yo creo que son elementos que nos mantienen vivos a alguien que realmente fue pionero en muchas cosas y sobre todo único yo creo que cuando alguien es muy singular y encima te consigue hacer reír serio como la muerte con un vaso a su lado y fumando y con gafas oscuras y con mezclando catalán y castellano claro es absolutamente revolucionario y yo creo que que llegó al corazón de muchos y que era alguien que veías y te pones a reír Manel ¿qué chiste recuerdas de Eugenio? un montón pero vamos que el primero de la noche lo tenga que contar yo me parece una putada Llegarle el libro este de Carrere ha sacado uno que se llama Yoga pero el anterior es del Reino y habla de todo el origen de los Evangelios y de Lucas y de Juan y claro el tema es densito y el libro es densito son 516 páginas de rollo está muy bien escrito es un libro que os recomiendo y yo me acordaba del chiste del milagro pero hay alguien más y un poquito era la risa que me venía en algo tan denso que también me venía en la cabeza Eugenio que es el último que tengo más reciente ha sido este bueno es el último del espectáculo que cuento que lo cuento a dos voces claro lo cuento con él el de allá ¿ah sí? pues eso tengo que verlo yo cuando tú quieras bueno cuando nos dejen cuando nos dejen cuando nos dejen de momento oye de momento estamos dando la cara estamos yo agradecido hoy de todos los medios y de vuestra colaboración este detallado y lo bonito es necesitamos reír o sea la gente está necesitamos una de estas feracias entonces pero es tan frío hacer humor a través de una pantalla cuando mi padre sabía que tenía que salir por la tele no le molaba porque sin público la risa es de lata y hay sardinas de lata y mejillones para que nos la risa que es lo más bonito mira la risa es algo que todo el planeta ríe en el mismo idioma todos ríen en el mismo idioma entonces no me pongas latas dame danos almejitas o danos cosas fresca almejita fresca se lo contaba se lo contaba a la cámara al de la cámara entonces el público de mi padre era el señor que estaba con la cámara entonces porque es que si no si no se lo contó que me vuelvo loco entonces si ya es frío de decir si a veces de que estamos hablando y que no había antes era todo lógicamente un género de memoria no había lo que había que nos ponen los protes y estas cosas ¿me entiendes? entonces necesitaba ese contacto más con las distancias cortas mira están oyentes que nos están viendo Frank Mills decía el de la óptica diula ¿no? ahora el último el de la el de la lo contó seis días antes de morir en una casa que era tanto de manera como mía que era la antigua Pandal y ahí fue la actuación de mi padre y luego también había un había un mensaje también de Cristina Fadrique dice cariño ¿todavía me quieres? no todavía no esta es una amiga mía esta es una amiga mía se ha conectado le contesté el otro día y aquí lo acaba de poner aquí lo acaba de poner oye no quiero no quiero alargar alargar más la conexión con no no básicamente lo que queremos es escuchar a Jofra y que nos cuente le cuente un chiste que se vaya que me ponga nota a ver si si o si no bueno te escucho con atención en cuanto vuelva yo de esto y repesco el vídeo y te llamo y nos vemos un día de estos en cuanto se abra en el primer show estoy viéndote cuando cuando tú quieras digo la niña es su madre digo mamá digo dame un consejo para el amor digo todo a tu nombre nena todo a tu nombre amor bueno Manel gracias Manel muchas gracias un abrazo enorme oye en el libro de saben aquel que dio aparecía Manel Fuentes y una de las preguntas que le hacían el libro se escribió poco antes de los 10 años del aniversario de la muerte de tu padre y él decía algo así como que si se celebraba un homenaje Eugenio se enfadaría si no estaría en él y por eso hemos querido que estuviera hoy con nosotros Gerard vamos bueno vamos Toni por favor me puedes el mensaje que me has enviado a las 8 y 20 por privado me lo puedes reconfirmar que está el invitado por favor y ahora vamos a empezar porque bueno vamos a empezar a meternos nos están viendo nos están viendo aparte de la Fabrique aparte de la Fabrique no sé por qué me está Gerard a ver hablabas de la de la proximidad de la proximidad de tu padre con con las cámaras con el público en el estos días he visto el documental que ha hecho Amazon de de tu padre que es un un documental precioso y hablaba también sobre todo en el programa en 1980 el programa cosas que quizá le ayuda a ese éxito a tu padre ya nacional cámara cámara que me costaba lo que tú estabas hablando y que no sé si era su manager le decía ayer en televisión española necesito público oye oye escuchame una cosa mira te voy a decir una cosa desde el documental desde el manager al final nos vamos a olvidar que por eso escribí un libro ese libro ese ese desacuerdo ese documental tan bonito vale con esa parte tan bonita de mi madre pero con un final que no 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 diría que a raíz de eso yo hago este libro y que gracias que puedo hablar, que no tengo, o sea que no pasa nada, mira, el Pedro Fernández nos está poniendo, nos está poniendo mensajes, al menos dile algo, tú se lo tengo que decir yo, Pedro, gracias por estar ahí no, entonces vivo este libro que he comentado rápidamente con fuentes este segundo libro en la que pongo las cosas un poco en su sitio y creo que hago justicia a lo que fue Eugenio, ¿me entiendes? Entonces no puedo permitir que Eugenio se decirle de cosas que realmente no fueron, no te digo con los últimos cinco años de su vida se equivocase, pero aquí mismo donde tú estás, es donde yo más vivo, hice con mi padre, donde tengo mis mejores amigos, recuerdo a Bernetta con cariño, a Jesús a Valencia y conocen perfectamente, Eugenio saben exactamente de lo que esperan, mira, mira Eugenio no tocó la mierda es que voy a hablar, claro, hasta el final entonces no puedo permitir que un artista como la copa de un pino se le tiende de esto y a las cosas me remito, y pues es que hice este libro oye, este libro, oye, tiras con el becho, con el corazón y no con rencor que quede claro para ponernos un ejercicio y quisiera hacer una película, entonces, ¿qué más puedo pedir? ya no puedo hacer más por mis padres yo, claro, claro yo te conozco, te conozco ya más de 20 años y sé como eres, que eres un tío de corazón y has hablado de una persona creo que la tenemos Jesús Sainz Jesús Sainz, buenas noches hola, buenas noches buenas noches, llevo una hora viendo y me alegra mucho de ver a Gerard, de verte a ti y de él, ¿cómo estás? gira el teléfono ¿qué le pasa? ¿qué hago? el teléfono gira 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 y en horizontal el teléfono Jesús bueno ¿qué fenómeno soy? Jesús 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 conoció a la familia Jofra en 1986 cuando Jesús, tú recentabas tú eres la señal de vídeo está fija ponlo como estabas ponlo como estabas porque te vemos ya y Nelly, ¿ahora qué? ¿cómo estaba? a ver, a ver si ahora ya está, pero si es igual ahora me ha mal la funda me parece estropeo la vista oye, dale a la cámara que hay una cruz bueno, Jesús a ver, a ver, ¿ahora qué? lo fundamental me veis yo creo que lo fundamental es que te podamos oír no, pero no me veis no, pero no pasa nada Jesús oye, Gerard, ¿quién es para ti Jesús? ¿sabes? cuando lo vea a los ojos se lo voy a decir o sea, yo quiero antes que salga este señor que llamen de control y que me pongan la imagen de Jesús porque por teléfono ya hablo muchas veces es que tiene mala cobertura en su domicilio a ver ya lo sé, pero ahora a ver a ver, Jesús es un site es un site para ti ahora hay rebote a ver, mejor sí, perfecto, Jesús sigue habiendo rebote a ver el técnico baja el volumen del teléfono Jesús, está perfecto no te preocupes quédate, quiero vale, me veis sí sí bueno, así mejor sí perfecto perfecto tú me ves tú me ves Jesús yo os veo bien os veo pero ahí rebote bueno y me escuchas un poco bueno Jesús, para mí la pregunta que me has hecho diría que está entre mi padre y mi hermano mayor ¿vale? mi entre padre y hermano hermano mayor y el padre es Jesús ¿vale? es lo más cercano a la persona que más estima le tengo y que cuando vengo a Valencia estoy con él que me voy a comprar la macro con él y que me ha dado la caña que tiene que darle a un padre que tiene que darle un padre también porque un tío que siempre hemos hablado el mismo lenguaje que hablaba con mi padre y él lo sabe no nos no nos escondíamos se hablaban las cosas muy claras no no hay nada que esconder Jesús sé lo que me quiere y sabe por por todo lo que hemos estado hablando y me conoce por lo tanto para mí es estar entre un padre y uno entre por debajo de padre y hermano mayor una mezcla muy 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 importante para mí y una persona muy importante en mi vida bueno estamos teniendo problemas con la conexión con Jesús la verdad que sí se ha ido una lástima Gerard pero bueno no sé si tenemos también una conexión que teníamos planificada me lo dices por favor Tony por audio puede entrar también si quieres yo creo que por pantalla ahora me oís sí Jesús Jesús cuéntanos alguna cuéntanos por favor Jesús alguna anécdota de Gerard de Eugenio porque Gerard tú eras durante un tiempo prácticamente manager de tu padre o sea fuiste viajaste con él yo era el rotmanger yo era el sagradari y Jesús está ahí también nosotros éramos los secretarios de mi padre ¿sabes? de manager teníamos pocos pero bueno bueno Jesús yo no Jesús ¿qué recuerdas? Gerard aparece en el año 86 es cuando hicimos amistad yo me incorporé a Crucho y Eugenio o cuatro veces más y establecimos una amistad muy fuerte y sobre todo Gerard pues conmigo para mí han sido como un hijo no porque ella es mayor pero como un hermano pequeño y hemos tenido contacto constantemente y claro pues le hacíamos la cobertura a Eugenio en todos los sentidos porque claro a Eugenio había que dárselo todo masticado manager una vez dos teníamos ¿te acuerdas que una vez teníamos chacoralla y se tomó más de un litro de hechata y 20 perdones y por la noche decía que no puedo no puedo madre mía a la barriga a la barriga al final ¿te acuerdas en susos después de la actuación hubo una presentación que estaba la chicholina que por la noche teníamos un hotel pero que yo le dije a mi padre yo me voy tenía 17 años y cogí el Volvo y me fui a Barcelona con el Volvo sin carnet ¿te acuerdas de esto? ¿te imaginas? sí, sí no, hombre pero no pero mi padre con Jesús dice ¿pero cómo te tienes que ir con el coche? claro yo conducía desde 12 años total que yo tenía mi rollo en Barcelona tenía coño yo quería salir con mis amigos y me cogí luego llegué a las 5 de la mañana lo llamé oye que el coche está en el parking todo perfecto se han hecho locuras pero que sí se pueden escuchar porque no hacemos daño a nadie no me van a quitar más puntos ya lo quitaron todos hace tiempo si me los quieren tampoco tengo coche me han robado la moto o sea que vendo los puntos bueno y cuando me llamabais para ir a comer ballet íbamos a al restaurante del Cañar a comer gambas y ellos le llamaban ballet nen ballet teníamos por la autopista y salíamos a qué hora llegamos pues oye sí 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 Jesús estamos ahí y llegamos para comer o para cenar no bueno Jesús ya te lo digo entre mayor y por debajo de un padre en estos momentos que bueno pues hemos hablado en las circunstancias y lo que estamos viviendo todos lógicamente como empresarios lo que es Jesús que ha sido si tuviese más visto de ser mi padre mejores relaciones públicas que yo he conocido yo, mi padre y uno de los demás de toda España hubiese querido no había otro no había otro quedó mal había muchos había muchos y tú lo sabes yo no sé si soy bueno o malo bueno pero soy el único no eres de mentira no queda nadie eres eres bueno un icono en Valencia Jesús la toda la Valencia de las salas bueno desde arriba y para abajo la mirodo ya totalmente totalmente bueno yo yo lo que quiero decirle a Gerard es que veo que va a iniciar una nueva trayectoria a Gerard Jofra a Gerard y va a ser un éxito porque os voy a contar una anécdota cuando tu padre actuaba él repetía los chistes matemáticamente o sea palabra por palabra y este es el secreto del chiste el contarlo palabra por palabra ¿no? si cambias una palabra es una frase de pero Gerard se sabe perfectamente se sabe como hay que derragar el chiste pero no voy a contar los de mi padre dime en él no voy a contar los de mi padre esos ya contaré en uno y alguno que otro de él el espectáculo empieza con el chiste de los pics y como bien buenísimo que pena bueno empiezo con el chiste con los pics y acabo con el como le he dicho a Fuentes lo siento no sé si me oís o no pero bueno te oímos perfectamente te oímos te oímos te oímos imagino que estoy todavía ahí pero lo siento mucho claro yo vivo a 30 kilómetros de Valencia y entonces tengo muy mala cobertura bueno no te preocupes es que la imagen se ve bien perfectamente y te oímos bien si se oí bien bueno si mira hemos hablado un poco Gerard de Eugenio con Jesús Saiz que lo conocía a tu padre perfectamente por la relación tan estrecha que hicisteis y a mí me gustaría dar las buenas noches ahora una persona de la de la sociedad valenciana de los artistas del mundo de la cultura de Valencia que tiene un detalle precioso que contar y que define perfectamente la calidad humana que tenía Eugenio maestro Vicente Ruiz el Soro buenas noches hola muy buenas noches buenas noches Gerard buenas noches Jesús buenas noches maestro buenas noches buenas noches Gerard ahí tienes el Soro bueno en primer lugar sí Gerard en primer lugar agradecer a Carlos esta entrevista y la verdad que para mí es un honor estar con ustedes a hablar de tu ilustre de tu ilustre padre y quiero decir que yo aparezco en el mundo de tu padre tu padre lo conocíamos todo el mundo verdad como artista como genio que era en el humor y en sus chistes era único y extraordinario yo era un seguidor como tantos miles de personas de España y de América lo seguíamos al maestro y lo conozco a través de ese bueno quiero destacar a Jesús Sainz en Valencia ha habido dos personas que son leyendas son historias afortunadamente viviente la de Jesús Sainz y Jesús Barrachina son dos Jesús Jesús Barrachina Jesús Sainz yo creo que ha sido el maestro el profesor el profesor y el maestro había un compendio maravilloso entre los dos los dos los hemos querido mucho Valencia sin ellos no hubiera sido no tendría esa historia verdad y a través de Jesús conozco al maestro Enjuenio Enjuenio había salido de bueno una pequeña enfermedad o bueno había tenido un paro por unos años que no actuaba iba a reaparecer y en Valencia Jesús Sainz me dijo oye me llamo Jesús viene esta noche Enjuenio a actuar a Susos creo que era sin Susos y me gustaría que vinieras porque dije para mí es un honor compartir esa invitación y gracias a Jesús y tuve pues cogí un capote de paseo que le tenía mucho cariño y bueno y en la noche la velada la presentación de tu padre me hicieron salir y le regalé el capote fue una noche maravillosa conocí a Enjuenio como si lo hubiera conocido toda la vida hubo un feeling aunque era un hombre parco de palabras pero hubo un feeling tremendo con las miradas y bueno esa noche fue estadounidaria le entré en el capote de paseo estuvo sublime y al terminar le dije Enjuenio me gustaría invitarle a comer y hablar con usted y fenomenal fuimos a comer al día siguiente comimos y la comida estuvo muy cariñoso y muy extenso y le pedí un favor digo mira Enjuenio te voy a pedir un favor de de tu parte a ver si me lo puedes hacer y me dijo dime y digo mira tengo un primo hermano que se está muriendo de un cáncer terminal y está aquí en el clínico y es un fan loco tuyo bueno pues aquí va la anécdota es lo extraordinario como era como persona este señor este pedazo artista pues fuimos a ver a mi primo mi primo no lo sabía lógicamente estaba pobrecito le quedaban una semana de morirse y aquello fue un impacto tremendo mi primo se puso a llorar se abrazó a él y bueno se sentó lo calmó y empezó a contarle chistes le contó tres o cuatro chistes se partía de risa las enfermeras se formó un caos en el hospital de enfermeras médicos fotógrafos total bueno terminó la cosa yo con el coche lo llevé no sé dónde lo llevé llevé a casa o al hotel y le di las gracias digo mira coño te doy las gracias porque para mí no tiene dice nada Vicente no hay problema digo cuando te vas no sé si me marcharé mañana o pasado digo bueno pues nada pues estamos en contacto pues no se fue ni el día siguiente ni al otro la sorpresa mía fue que estuvo durante cuatro días su señor padre ese santo que era su padre fue a ver a mi primo todos los días pasaba un par de horas con él nunca lo olvidaré porque mi primo murió el día siguiente que se fue a un coño murió y siempre lo tengo en la memoria porque bueno es un detalle de ser un gran humano ¿no? un hombre que marcaba las distancias entre el resto de la humanidad por su humanidad ¿verdad? y bueno y esa ha sido mi convivencia con él y mi historia con él un ser extraordinario un gran artista que si no hubiera sido por Jesús Sainz y por Jesús Barachina que eran grandes amigos pero en este caso Jesús Sainz que es una leyenda legendaria en Valencia es un hombre una institución es historia pues venir a Valencia a todos los artistas y no ver a Jesús Sainz no es no es venir a Valencia y ahora nos reunimos en el Eprivé donde bueno en varios sitios donde él tiende tomarnos unas copas y hablar de los recuerdos de los grandes artistas que han pasado por Valencia y por supuesto de su padre Gerardo pues Vicente muchas gracias por 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 evidentemente lo que acabas la anécdota que acabas de contar a mí para mi a mi yo no fui a ver a tu primo porque yo ese viaje no estaba pero hay cosas que no se dicen que no hace falta decirlo pero mi padre era persona muy muy creyente en algo más y lo acompañó para que se marchara aquí entonces yo he ido a sitios con mi padre a ver amigos o lo que tú le comentas como favor pues el que lo acompañaba en estos sitios también era yo por lo tanto esta parte humana que no hace falta alardear de nada de esto esto lo hace uno se lo lleva dentro no lleva dentro ningún interés de nada y que estamos en un ya era un abacado contando chistes y esto por la vida y estos son los valores que me enseñó lo extraordinario de ese día lo extraordinario del día que estuve yo en el hospital no se puede imaginar se clasó todos los pasillos y tuvo la santa paciencia la santa paciencia de ir a habitación por habitación porque la gente lo aclamaba por favor por favor y pero tardamos en salir de allí cuatro horas del hospital porque por los pasillos cada habitación querían verlo y el hombre tuvo la delicación de entrar en todas las habitaciones en todas tuvo un chiste un chiste a todos tuvo una solución imagínate tú que vas con él imagínate que te piden y te meten un toro ahí en la silla en el hospital eso hubiera sido más difícil eso la habíamos entonces toda su seriedad tenía una mueca de cariño para todos y bueno y su chiste cariñoso y hizo feliz a muchísima gente y durante cuatro días me enteré luego porque me llamaba mi primo y se ha vuelto a venir en junio ha vuelto a venir durante cuatro y estuvo cinco días consecutivos yéndolo ver y precisamente el día que no fue fue cuando se murió ¿verdad? Tremendo tremendo el impacto humano tremendo el impacto humano ¿verdad? por lo tanto mi recuerdo y mi cariño a tu señor padre pedazo de artista y a ti pues que habrás heredado muchas cosas de él te deseo pues una pues una trayectoria brillante lo que hagas lo vas a hacer bien porque tienes los genes muy acusados y la genética está en ti y seguro seguro que lo vas a abordar iremos a verte allá donde actúes seguro de pronto yo me río como ves me río ¿me entiendes? soy serio pero soy el propio me río Carlos me conoce bien Jesús me conoce bien y él me dice no pero es que tienes que hacer esto tu padre no no oye mi padre es único y ahora voy a hacer yo lo que yo quiera como yo quiera y como yo sienta lógicamente estoy muy cercano a a ese gen que dice Vicente y a esa forma de contar perdonadme por la voz pero llevo todo el día llevas todo el día y todo pero bueno no hay nada que lo arregle con un traguito de agua que tengo por aquí que bueno pues te deseo por el detalle te deseo una larga vida una larga trayectoria como éxitos y ya cuenta con un equipo más en Valencia a través de Jesús Sainz Carlos por favor no dejéis de avisarme cuando vengas por Valencia llámame y comerme juntos será un placer poder estar contigo va a ser pronto espero que tú estés bien respirado porque te he ido siguiendo lógicamente estamos hablando de una persona posiblemente tan o más conocida que Eugenio pero no solo aquí también fuera de aquí estamos hablando de un maestro de la foto como se ha dicho muchas gracias por lo tanto sé por donde has pasado donde estás con Jesús que ha hablado muchas veces hemos comentado de ti sabía la amistad que te unía mi padre porque vino como un niño cuando vienen los reyes con los tapotes o sea fue alucinante la sensación de verle con la alegría y la expresión porque los tiene mi hermano estos tapotes los han perdido que lo sepas que lo tiene mi hermano el que lo guarda todo el que lo guarda que maravilla pues me alegro mucho Carlos os bendigo a todos y espero que verte pronto y comer y reírnos y hablar de papá y de muchas cosas que tenemos muchas cosas en común muchas gracias Vicente maestro gracias un abrazo un abrazo enorme gracias por compartir la unión de este de este diría cuarteto es Jesús Sainz Carlos si no hubiera sido por Jesús no hubiera llegado a conocer al papá a ese puesto que fue un sueño y ahora su hijo por lo tanto gracias a Jesús una vez más que es una institución que es historia y leyenda en Valencia y que lo queremos mucho hemos llegado a vosotros os quiero un abrazo un abrazo muy fuerte gracias maestro gracias bueno Gerard tómate ese trajito de agua tómate ese trajito de agua y bueno la verdad que la palabra del maestro Vicente Ruizoro yo quería que porque Gerard generalmente la gente conoce lógicamente al Eugenio el artista al fenómeno como artista que se subía a las tablas pero la calidad humana de tu padre yo creo que con este detalle que tú has comentado que eso lo hacía también muy a menudo pero eso la gente no lo conocía y lo he dicho ni hace falta decir estas cosas no pero que es un detalle yo cuando hablaba el otro día con Vicente me lo contaba digo me encantaría que esto lo comentaras en noches de invierno lo comentaras en el programa y yo creo que además Vicente que es una persona que es todo corazón porque es un corazón viviente andante que nos lo transmitiera y que la gente lo supiera Gerard yo creo que eso también es importante Gerard no me ha sorprendido ¿me entiendes? o sea tampoco lo he ido diciendo por ahí porque yo acompañaba a mi padre y mi padre me decía vamos para aquí y evidentemente he conocido a todo el mundo a todos sus amigos y gente pues que estaba enferma y que por derecho de difusión y que también tenía las energías porque hay un cambio somos energía por lo tanto él creía todo esto entonces él se creía también que ponía las manos y sanaba que esto está muy bien cada uno tiene que ser algo lo que tiene que ser es auténtico por dentro y por fuera no hacerlo ver ¿me entiendes? porque las mentiras tienen las patas muy cortas muy cortitas muy cortitas pero no puedes volver o ir de algo que no eres entonces de la misma forma que yo voy a subir en el escenario yo no voy a imitar a Eugenio Eugenio sacaba para mí el homenaje el 30 aniversario lo celebraré muchos más y evidentemente estará muy presente porque lógicamente lo llevo en la sangre pero igual salir en un tamborete es que me apetece igual más subir en un autoque de Luis Quince va a estar todos los días ¿me entiendes? o me apetece reírme o me entregar con el público o bajar también me gusta el showman claro Manel más costo a Manel que me ha podido prácticamente decirle que claro yo lo admiro a Manel porque lo que hace lo hago yo en casa ¿me entiendes? tengo a la perra loca o sea si te gusta contar chistes como me gusta entrevistar que te entrevistas a la gente llegas al alma me gusta muchas cosas y por esto me gustaría poderme dejar conocer ¿no? y que la gente pues bueno que no voy a ir de nada simplemente yo me lo quiero pasar bien y quiero ser digno de mí mismo estoy a gusto en el cuerpo que tengo le he dedicado la carrera a mis padres la vida a mis padres he ido donde él ha querido pero me toca mirar por mí hacer mi humor lógicamente no es tan ecológeno lógicamente como las pausas o el tempo o el no hacer nada te pones a no hacer nada y esto es no parar ¿me entiendes? entonces de eso también estamos acostumbrados y lo que pasa es que me toca ya a mí y me toca dedicarle el tiempo y la atención también a mis hijas que la mayor ha hecho 20 años coincide con hace 3 días claro mi padre murió del 10 al 11 mi hija nació de 8 a la 1 y media o sea un día que estuve en montaña y que bajó no coincide claro murió a la 1 y media de la mañana que era de la noche del 10 al 11 entonces claro la última visita vino de mi hija entonces claro 20 años se ha hecho una de 20 16 y ahora yo y necesito todo esto que ha contado Vicente mi padre era un tío muy místico como digo y me enseñaba los valores y cómo se tiene que actuar entonces mis rebotes con él y lo digo en el libro hostia que predicas o sea la teoría que la sabes de coña o sea lo que ponen los libros lo sabes de coña pero luego no 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 haces los hechos o sea yo quiero verlo con hechos entonces cuando yo veía que se despistaba y me obligaba a mí según qué cosas bueno pues estos son los errores que él la semilla como yo le he puesto en mis hijas el primero me he pegado mis castañas pues la vida me ha puesto en mi sitio entonces y ahora pues dejé de ganarme la vida con algo que en lo que no creía que era el poder venido y que ahora necesito dedicarme a mí hacer lo que me apetezca dentro de las posibilidades trabajando porque para hacer nada para robar me quedo en casa ¿me entiendes? pasamos muy complicadas en estos momentos que todos todos prácticamente todos y evidentemente yo no tengo la suerte que la todo este tiempo yo llevo cuatro años viviendo solo que tiene tela porque aguantarme a mí hay días que no me aguanto ni yo entonces también esta distancia con mis hijas lo que necesito es unirla y recuperarla ¿no? necesitas recuperarla que hay contacto pero que quieren bien y quieren que luche por mí por mis objetivos y por mis cosas que su abuelo evidentemente su abuelo es un referente mío pero también no es vuestro como padre entonces llega un momento que es puto y todos esos ejemplos que en su momento hizo pero que luego no hizo pues es lo que me ha pasado a mí entonces uno ahora dice esto me llena o me pesa o me es ligero ¿no? entonces empiezas a tomar las decisiones de tu vida de esta manera entonces me has pesado ver a un tío que hacía de mi padre fuera se acabó o sea ya no mereces te homenaje otra cosa y me encontré sin actor y por eso subí yo ¿no? como un estrella pero que luego dije ostras ¿por qué he renegado tanto tiempo de algo que lo siento que con Jesús Aiz nos llamamos nos contamos y dices nen tienes que encontrar ese nen el otro pim pam entonces Jesús es una fábrica también y es una inspiración para mí entonces yo tengo ganas de que podamos de que pueda venir a Valencia porque antes de me subir al escenario en el mes de octubre y antes de de subir al escenario me voy a su casa dos días y porque quiero actuar para él para él y para los cuatro que estéis ahí y me gustaría hacer una mini acercación con vosotros yo vivo a diez minutos de Jesús o sea que me acerco en un momento pues podría haber venido al internet de tu casa tío desde luego desde luego que como anda llámalo ven aquí aparece ven aquí Jesús es la persona Jesús es las personas más importantes junto a mi junto a mi familia mi expareja porque gracias a ella tengo las niñas que tengo los poquitos amigos que tengo porque esto la palabra amistad para mí esta palabra es la cara lo sé muchos conocidos y todo y en momentos muy duros es cuando realmente están los amigos y de esto te puedo decir que hay pocos pero bueno que cada uno también tiene lo que se merece yo no habré sido bueno para que sean tantos pero los que tengo son escogidos por mí porque la familia está muy bien nos viene dada yo estoy orgulloso de padre y madre como habrás visto tengo 52 años dedicándole la vida a ellos pero creo que ya está entonces como hijo también necesito quererme yo y decir ostras Gerard ¿por qué no vas a tú a hacer tu película y lo que sientes y hablas y dices si vamos a competir es que conterexistes y no conterexistes entonces claro la gente la imagen es lo que hay lo que quiero llegar a decirte con esto es que las cosas son pesadas o ligeras entonces para mí era muy ligero verte a ti pero hay cosas que dices te he enojado al perro qué putada vale esas son pequeñitas cosas pero cuando las cosas empiezan a ser importantes porque los problemas ya vienen solos es cuestión de parar y hacer la reflexión y centrar dentro de nosotros y darte cuenta que con menos es más y que cosas que uno no sabe por dónde el miedo a la soledad lo acabas superando te acabas encontrando y te aseguro que es durísimo pero es súper agradecido en llegar a la edad y en este cambio y que ha aparecido ángeles en mi vida que me han tocado la caja de herramientas que todos tenemos y que me han puesto me han hecho un niquelado y que por primera vez en mi vida con 52 años estoy a gusto dentro de este cuerpo entonces que tanto he renegado y que tanto tantas comparaciones con mi padre es que así es un no vivir Gerard tu padre en un momento determinado te dijo algo o te hizo como un encargo de que termines un poco lo que él empezó es que íbamos a Valencia o sea íbamos a Valencia paramos a comer en San Carlos de la Rápida y saliendo de San Carlos de la Rápida en Camp Víctor llamamos a Jesús Jesús que llegamos para Ovalet o sea ya llegamos para ir a cenar o sea ya nos rompamos para ir a cenar íbamos a Valencia que teníamos la ocasión allá no sé si no sé si era era con él pero no me acuerdo si era en la primera sala en la buad y cogiendo el coche que lo cogí yo me dice lo conduces tú y yo ya tenía carne bueno esto fue justo 10 años antes de morir o sea hoy hace 30 años hace 30 años en Valencia un día como íbamos a Valencia y después de comer cojo el coche y lo pongo en el libro pero te lo especifico como fue que cojo yo el coche y me dice ¿te puedo pedir un coche? digo hombre si no lo hago con mi padre ¿a quién se lo voy a hacer? claro claro y entonces me dice que él como se siente y 49 años estaba de puta madre que no llegaría a acabar su obra entonces claro yo tenía unas conversaciones trascendentales con mi padre que es algo antes era un padre pero mi padre no me escondió nada Jesús lo sabe me entiendes estaba basada en la verdad y lógicamente tenía que cubrir muchas cosas yo de cara a la galería porque evidentemente pues no era soltero Eugenio pero era mi padre entonces también ahí viene un dolor y tiene cosas y cabreos ¿me entiendes? que haga esto o sea cuando entramos en esta era mi padre entonces uno tiene que ser fiel ¿no? hasta que le dije oye yo lo que viene ahora y esta señora no me la creo no me mola nada yo me tiro entonces lo que pasó después los seis últimos años yo no se lo avisé yo no fui a su boda fui con Conchita lo saludé y me fui ¿me entiendes? que seas muy feliz cosa que no va a ser ¿no? entonces cuando ves que las cosas ya te agastran y es lo que me ha pasado a mí también o sea que uno repite patrones pero uno tiene que que parar y que no todo es tan importante ¿me entiendes? que nada es necesario y que y que con muy poco o sea que estamos estamos somos unos que hay gente que pase hambre que la gente ya estamos hablando de aquí pero en otros países o sea es esto es un cachondeo o sea como el país lo llevarían mejor los cómicos que los políticos sin duda sin duda porque ellos intentan hacer reír y se quedan la pasta tío nosotros somos tres no engañamos a nadie y nos nos engañan cuando igual pero que que no vamos a robar tío que queremos nosotros queremos dar alegría que la gente se ría eso es importante da igual quien te haga reír y como lo importante es que que tú que el que se ría que se encuentre de puta madre en este momento que no te des cuenta ni como estás entonces eso no hay dinero y cuando ves lo que pasa pues esos ejercicios me revelan entonces tengo miedo que esto me pase en mi escenario que me cabree ¿me entiendes? porque soy de prontos pero no quiero hacer una cosa en una hora te conozco oye mira hablaba aquí un oyente Eugenio tenía la sencillez a ver Toni lo puedes volver a poner por favor Manuel García Campos Eugenio tenía la sencillez de las grandes personas y luego también estaba Pablo Sán de Tejada que nos decía enhorabuena por el programa para un vídeo que nos ha grabado los dos que nos están viendo los dos que nos están viendo claro sí porque nadie más gracias Pablo esto lo hará y luego lo verán y dirán oye has visto el loco que está de lo que ha dicho la caliaba aquí y esto que te publicaste a ti a mí que me llame con el fuente es el programa ser el indio claro y esto es un paso estoy poniendo a la isla a la isla ya a la isla y yo a contar te voy a contar no me voy a pelear con nadie antes estéis sentados en la arena y yo a unos chiquitos tú que me dejen un cigarrito cuéntanos cuéntanos otro general te arrancas con otro ¿cuál te contaba antes? ¿cuál te contaba? ¿cuál te contaba? ya ni mal recorde ya ni mal recorde te contaba el de la madre de la hija claro este te contaba ¿no? o te consiguió venga no te contaba este le dice un amigo a otro digo oye mi mujer me engaña con un gilipollas digo oye sin faltar ¿eh? está costado está costado oye no se oye del todo oye Nen ¿quieres escuchar quieres escuchar a otro a otro grande de la época de tu padre? tenemos el el vídeo de porque no podía estar en directo porque a estas horas está en directo en un plató en Santiago de Compostela pero otro mito del humor en España es Paco Arevalo y te mando un mensaje Paco Arevalo vale en este aniversario de la muerte de tu padre pues de alguna manera me gustaría estar presente en ese homenaje que te van a hacer y que que lógicamente pues mi participación no puede ser en directo ya que estoy en estos momentos en Galicia en Santiago de Compostela cuando tú estés en plena entrevista pero sí que quiero que sepas que le recuerdo mucho que hemos sido que tenemos anécdotas muchas juntos y que la verdad es que yo siempre que me acuerdo de tu padre pues me acuerdo con mucho cariño porque era un tipo estupendo muy bueno y soy el único cómico que tiene un chiste contado por los dos y haciendo yo las dos veces la de tu padre y la mía ahora tú eres el monstruo que lo imitas fenomenal de tal palo tal astilla y te mando un abrazo muy fuerte y la verdad que que bueno que enhorabuena por haber tenido un padre que todavía se sigue escuchando y lo siguen imitando luego ha sido un referente en el humor un abrazo muy fuerte Joan adiós otro para ti bueno bueno ahí está otro grande Paco Arevalo que nos nos hemos reído también con él y yo es que claro Valencia era Berneta y yo estaba con Arevalo con Rusay mi padre con Gila es que es un privilegio es que es un lujo haber tratado y haber conocido hasta Clara de la Peña gracias muchas gracias Clara voy a encargar yo de los de este título yo ya les voy diciendo no te preocupes yo te quiero trabajar perfecto perfecto que gracias oye vamos a poner si te parece una promo de tu espectáculo de by Gerard Jofra si quieres Tony lo lanzamos el vídeo y conocemos un poquito más el espectáculo que viene de camino di un tío oye cuantos hermanos me has dicho que tenías di un diez y viven todos di un no vivir solo los demás trabajan tú la voy a contratar me la voy a llevar de gira tú fácil fácil ya vale vale bueno empalvarás con este ya verás aquel aquest es bo ese efecto de de multiplicación de de esos cuatro Gerard me escuchas ¿verdad? perfectamente ese ese efecto de sí sí también perfecto ese efecto multiplicador de de esas personas que hacen de altavoz al resto tu padre lo manejaba perfectamente y ahí se ha visto también que tú juegas también con eso buscas esa complicidad con con el que está delante tuya Carlos es que he vivido con esto y he nacido con esto claro claro a ver hoy hablaba con mis excompañeros de Yamanuchi y se acuerdan de de que en Mallorca y en diferentes convenciones donde íbamos y al final nos íbamos al bar del hotel y ahí pues yo ahí me arrancaba y me decían ¿pero tú qué haces aquí tío? ¿sabes cuál recuerdo Gerard? la de la de Orlando la última bueno brutal tremenda todo el mundo ahí y eso bueno yo no sé si ahí conté chistes pero no sé si ahí tú estabas eso era muy grande tío era todo era todo 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 el planeta todas las delegaciones que tuve que quedar 10 días más por el huracán por el huracán sí sí y iban a nacer mi segunda hija bueno un merdé ahí que hubo entonces lógicamente claro que hay un claro que hay un porte claro que hay claro que hay esta esencia ¿no? entonces lo decía lo decía Paco que ya lo reñeré cuando lo vea tú lo imitas muy bien yo creo que a mí no me hace falta imitarlo no no que llevo 12 años dedicado no voy a hacer esto subir a imitarlo voy a hacer de Gerard me voy a reír cuando después de que encuentre un chiste porque me haga gracia voy a hacer lo que realmente sienta ¿me entiendes? y disfrutar sí disfrutar ¿me entiendes? o sea ya es todo complicado yo quiero que la gente me gustaría unir el humor con el amor me gustaría que la gente que aparte de las distancias y con mascarillas como tienen esto ya es una putada para tener que ir al teatro hostia encima si piensan y les tocas y les abres un poquito les tocas la fibra llegas al corazón y encima se ríen hostia hay algo más bonito que eso yo creo que no entonces lo que quiero ser de verdad lo que quiero ser es Gerard no que ahora se piensen que voy a subir un escenario para imitar a mi padre para ganarme la vida de esta manera porque no sé qué hacer ¿no? pues tengo muchas cosas que hacer y lo que realmente me apetece y me motiva habiendo cerrado esta etapa y si hay pérdida si es dentro de 10 porque no les va bien yo está firmado he cobrado casi ¿me entiendes? por lo tanto ahora ya es su problema entonces yo ya he cerrado la etapa entonces yo no voy a imitar a mi padre yo me voy a interpretar a mí lo que lógicamente voy a empezar mis espectáculos con el chiste más difícil que hay para contar que es el de los tics que te lo voy a contar a ti si quieres pese a que es largo y que no se me ve este gesticular pero con este chiste empiezo que es como él acababa y yo acababa mis espectáculos y es un chiste donde lo dejas todo arriba entonces empezar ya arriba ahí ahí y ahora qué coño les cuento después entonces ese ya es pero ese es mi problema ¿me entiendes? y de ahí a ver no sé cómo saldré lo iremos viendo ¿no? pero que tampoco son actuaciones vistas como la tuya que dan mucho juego o que hay muchos hay muchos programas ostras que creo que hay cabida para que pasen cosas y que a ver que yo no soy nadie porque no le puedo quitar el sitio a nadie y menos a gente que sale en los medios porque Eugenio no estudió para ser artista la sangre entonces yo no sé si la llevo la sangre o oye al final con esto igual no va a pasar nada por lo tanto que tampoco pretendo ni me creo ni nada lo que simplemente quiero hacer lo que realmente me apetece está clara que la gestión no se me da bien porque mira como estoy entonces ahora lo que quiero es que me gestionen porque hacer de poli malo es muy chulo o sea yo hacía de poli con mi padre porque teníamos que ser los malos Jesús y yo éramos los malos el artista es el bueno ¿no? entonces con los espectáculos los artistas los actores que yo tenía hostia el que daba la cara y los problemas son para mí eran tuyos entonces ¿qué pasa? que ahora voy a tener los problemas de fuera que ya sé cuáles son pero luego los de dentro porque ahora voy a ser como don Vicente ahora tengo que salir a la plaza a actorear claro a actorear entonces para el tomar esta decisión hostia está pensada porque Gerard ¿te ha costado tomar esa decisión? ¿qué? ¿te ha costado tomar esa decisión? 52 años o sea fui el primer espectador de mi padre el primer chiste que contó se lo contó a mi madre y a mí cuando nací entonces criarte con esto aprender con esto viajar en el coche con esto ensayar con esto oye ¿y si digo esto? ¿y si dices esto? o sea he vivido de él en este sentido entonces subir para hacer lo que me hacía mi padre para mí es una falta de respeto lo he visto por mi parte más elegante como surgió de corazón pues que me vino un tío antiguo que lo conocéis todos a hacer una película pensaba ¿una película? ¿pero qué dices? ¿una película? entonces surge que le invito a mi fiesta de cumpleaños y eso nace ahí entonces hostia creo que es el mejor homenaje que le puedo hacer a mi padre pero yo decido porque vamos a hacer de Eugenio no vamos a no te vamos a crear entonces luego hay un momento pues que el personaje se lo se come a la persona entonces ella no es una decisión yo gracias a todo eso solo puedo dar gracias a Toni solo puedo dar gracias porque gracias a esa historia yo estoy donde estoy donde quiero estar habiendo acabado las cosas cerrando y capitulando y pudiendo yo subir en este año como vais Gerard o sea que está la gente decían antes hostia es que es igual que el padre es igual que el padre ahora ya verás que ahora no lo dirán ahora no lo dirán pero cuando iba con los actores es igual que el padre yo lo escuchaba ¿no? no te vengo a decir que que estamos un poco ya de vuelta y que que hemos de hemos de 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 querer más con la cabeza y y hemos de de pensar más con el corazón ¿sabes? hemos de invertir un poco todo para para estamos aquí para unir no para desunir ¿me entiendes? estamos para o sea vamos es que nos queremos diferenciar de todo de culturas de razas de colores y todo y somos lo mismo y respiramos lo mismo y parte de lo que respiramos fuera somos nosotros porque luego lo inhalamos y entonces estamos haciendo separatismos de todo ¿sabes? y diferenciarnos y de clases ya no te hablo de culturas y económicas y todo hostia os queréis separar todos y vosotros y queréis que yo siga igual que mi padre no hombre sí o nos diferenciamos todos o nadie ¿me entiendes? claro oye Gerard cuéntame cuéntame ese chiste con el que vas a arrancar sí con el que vas a arrancar sí si a este largo me haces contar con la voz que tengo bueno lo voy a intentar vale esto 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 la verdad que a ver la gente que está viéndonos quizá no sabe que a ver todas las entrevistas que llevas pues las habrán hecho personas con todo el cariño y con todo el respeto y con toda profesionalidad esta además de todo el cariño la profesionalidad que he intentado ponerle a esta entrevista y toda la pasión todo el amor te la está haciendo un amigo porque tú y yo tenemos una relación de amistad tremenda una cosa porque tenía que estar aquí pero claro vengo de Baleares vengo de TV3 que evidentemente son medios pero dije no para que hacer contigo tenía hoy una conexión parece que es Cádiz Cádiz entonces como es como es enlatado porque lo que hablábamos al principio de los enlatados es un falso directo pues se puede hacer mañana entonces yo quería estar hoy contigo entonces mira ahora me escribe Jesús lo sé que eres un amigo y es que a ver es como Jesús una manera u otra vamos hablando yo te voy mandando vamos haciendo evidentemente es que eres esas personas bueno cuando voy a Valencia pues ya tú has vivido yo te he presentado Jesús tú has entrado en este mundo y has conocido pues a Vicente pues por Jesús y todo y pues barra o sea que es un lujo el hecho de contar con gente como tú y que con esta iniciativa y que sigues trabajando donde estábamos y manteniendo ahí el tema y que parece cojonudo que estés haciendo un programa ahora de radio porque es pasión es mi pasión lo que sí la compartimos la compartimos es mi pasión y comer de esto es difícil ya no te cuento de contar chistes ya lo veremos ¿sabes? ya lo veremos entonces vamos a ver si podemos comer ¿no? que esto es realmente y pagar facturas que es lo que nos acribillan ¿no? y que aquí los autónomos pues cuando estáis en el teatro oye dame entradas no, no si los artistas no comemos ni de las entradas que vendemos ya ¿me entiendes? no tiene que ser entonces bueno pero con ilusión entonces tengo ganas de venir aquí con fallos tengo ganas tengo ganas no limpia ahí no limpia me impone impone a mí me lo limpia pero tiene el pequeñito es una bombonera no lo sé la verdad es que estamos ahora es que no tengo ni agente yo creo que mi manager sea Jesús Saif claro yo quisiera que Jesús Saif mi manager y en contacto con un con la o sea que lo llamen ¿no? que sea la persona que o sea yo lo quiero cerca de mí ¿no? no tiene que buscar actuaciones ya buscaremos una empresa que sean los que gestionen porque con lo de Eugenio lo hacía yo solo ¿no? lo importante es trabajar con gente de confianza lamentablemente y lo que yo he vivido y me ha permitido la vida vivir entonces siempre intentas ayudar de una manera u otra ¿no? lo que pasa es que a veces te toman y este es gilipollas ¿no? llega un momento y que también hemos de aprender a decir no que también es difícil ¿no? pero por ser generoso y Jesús Saif pues pese a todo la generosidad que tiene y pago que tienen pues vienen palos como los que han venido ahora que se para todo hostia y los cojines a veces no 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 estamos aferpaos ¿me entiendes? pero aprende también de esto o sea que que no te que la gente no se piense que somos millonarios de que vivimos los derechos de autor ni nada ¿no? no esto es esto es duro como la como la vida misma y encima estamos puestos en el escaparate ¿no? entonces luego la gente puede juzgar y puede decir con el derecho que cada uno crea yo lo que no voy a hacer es ya no juzgo a nadie suficientemente tengo conmigo como para encima ir hablando o diciendo entonces yo ya de estas cosas ya huyo cuando ya me hablan mal de alguien yo ya es que me levanto y me voy porque es que no quiero participar y si participo será para para poner a la persona en su sitio porque a veces la gente habla sin conocerte entonces esto ya es la hostia bueno eso es un defecto nacional sí poca memoria aquí memoria cero en este país los recuerdos nos olvidamos rápido nos olvidamos yo porque he sido persistente como ha dicho Manel he intentado mantener que luego oye que luego me he escuchado oye no pero que tú no has hecho nada porque tu padre es tan grande que por sí solo perfecto me parece perfecto pero yo mi corazón me pedía hacer eso porque haciendo eso he llegado donde he llegado y lógicamente mi padre no me necesita a mí para ser reconocido de nada ¿me entiendes? pero ¿quién se acuerda de Gila? ¿quién se acuerda de Marisán Pérez? ¿quién se acuerda de Capri? ¿quién se acuerda de Don Pío? ¿quién se acuerda? ¿sí o no? ¿es verdad? sí, sí totalmente de acuerdo de 20 años que parece que fue ayer se sigue hablando de Eugenio de su humor de su forma yo lo he mantenido de la mejor manera y con todo el cariño y te juro que yo no he trabajado nunca por yo lo sé yo lo sé por otras cosas y que y que ahora me apetece a mí ya me peleo conmigo que ya que ya ni me peleo ¿me entiendes? pero que que lo bonito es llegar a estas conclusiones y y ver que lo poquito que eres lo 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 grande que uno se puede sentir pero pero no hace falta decirlo como no hace falta decir que vas a los hospitales a ver enfermos terminales como he hecho en mi vida entonces estas cosas le quedan se le quedan para uno y esto es esto es para enriquecer tu alma y tu alma no te la puede enriquecer nadie que no seas tú entonces todo lo demás todo lo que la gente después quiera ver oye yo estoy eh eh las críticas o sea afectan lógicamente que yo no he recibido ahora nada pero que que es imposible gustar a todo el mundo es imposible o sea su padre era mejor eh y tu y tu padre se veía mejor que tú ¿me entiendes? que si empezamos a entrar a las comparaciones de mejores y peores vamos mal mi padre es un referente para todos los cómicos de este país cómicos que hablo de cómicos y profesionales ¿no? y a vuestra y profesionales como es Manel ¿no? y que sé que también cuenta chistes y que ¿me entiendes? que pero que para mí es un referente como principalmente como ser humano que son los valores que me claro eso lo primero como padre claro yo entiendo que tú admites o Manel admirase a mi padre como como artista pero como padre su padre era mejor que el mío ¿me entiendes? entonces para mí mi padre es es lo mejor mi padre mi madre como artista o como pues evidentemente yo para mí es un maestro entonces ¿cómo me iba a subir yo a un escenario? o sea claro que he renegado por el miedo por la vergüenza por hacer el ridículo por no porque la gente se piensa que haces algo cuando no es con esa intención y como voy de frente y quiero creo que no tengo que esconder nada ni de nada ni de nadie ni por mucho que saquen me van a sacar cosas malas mías y si la sacan todos hemos tenido una vida y un pasado no me preocupa en absoluto nada simplemente yo quiero sentirme bien me apetece subir a un escenario o mantener una charla contigo lo más auténtica posible que sea porque esto es una de las cosas importantes lo poco que es que haya que sea auténtico entonces no porque si no para que eso que decía me pesa entonces ¿cuántos te han dicho que no para hoy para hoy entrar para sorprenderme a mí a los que has llamado pues igual a uno no ha podido por tiempo si no te lo ha grabado otra persona dice oye que no puedo y te pone una excusa y me ha sorprendido porque empezó es artista tío y hace es artista es artista hostia es un puto fenómeno y quiero gracias que él marca sus distancias pero porque se protege como persona y como como tampoco hemos coincidido poco yo le pedí el favor de que presentase en el libro y estuve bueno pues él estuvo y yo estaba esperando y bueno cosas que en definitiva que de todo hay detractores todo a favor y lo importante es pero eso siempre habrá a llorar eso siempre habrá pero yo creo que oye pero escúchame la cosa siempre habrá porque porque tiene que haber guerras tío porque o sea vamos a ver es que estamos hablando ya de cosas de sentido común o sea tío aquí venimos en un acto de amor por lo tanto luego estamos posicionando el dinero por encima del amor y es que vendemos a nuestros a quien sea por dinero y esto esto es tener muy poca dignidad esto es no ser esto es estar podrido por dentro y ojo te lo digo porque he sentido así he pensado así he actuado así como todo ser humano claro pero pero llega un momento que o te sacsean de alguna manera o tienes alguna señal entonces uno toma empieza a tomar las decisiones como tú has dicho te ha costado tomar la decisión hostia me ha costado y ha sido carísimo me ha costado matrimonio me ha costado perder a mis hijas me ha costado todo el dinero del mundo pero me la tenía que pegar pero ahora eso que te digo hostia estoy diferente ahora ¿eh? ahora para arriba Gerard ahora normal ahora normal ahora normal siendo yo no debiéndole nada a mis padres no debiéndole nada a nadie bueno sí al banco lógicamente que lógicamente a ver que no vivimos del aire ¿no? y suerte de los amigos que hay cerca ¿no? que ostras pues cuando vemos uno puede te ayuda y cuando no el otro entonces esto es así esto es así que no es cuestión de despegar yo ya me siento por despegado me acabo de despegar de mi mochila y el peso y esa responsabilidad en cuanto a un maestro pero a eso me refería Gerard a eso me refería me equivoque permitirme que me equivoque pero con mis errores claro ¿me entiendes? oye Gerard sí sí te entiendo perfectamente oye Gerard llevamos una hora y cuarto casi de programa vamos a ir ya cerrando pero me gustaría cerrar el programa con ese chiste con el que vas a empezar va a ir Gerard Jofra bueno pues vamos 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 a ir con todos ustedes ¿no? oye cuántos cuánta gente nos está viendo es que tú parece oye parece que seas muy profesional y que cobres y que te ganes la vida con esto tío bueno 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 vamos con con ese chiste vale esto era un tío que iba por la calle a la rambla lo paro el amigo y digo hombre qué tal cómo estás digo ostras tú regular digo ostras qué pasa digo mira que me ha salido un tío nervioso aquí a la ganta que la verdad es que me tiene muy preocupado un tío dice mira yo tengo un primo que precisamente se ha sacado la carrera de medicina y se ha especializado en cics cosa de chistes digo vos dame la dirección que aniré a ver el tío tal que le pasa la adresa el tío va directamente a la consulta llama a la puerta abre la enfermera que desea digo bueno venía a visitarme digo no no tiene que venir con cita digo es que soy amigo del primo del médico y por eso venía directamente pues pase total que el tío pasa a la sala de espera llena de pacientes un tío dando la bala otro le daba el embrague en eso que sale el médico el siguiente entra el tío dentro digo que le ocurre digo mira doctor que me ha salido un tío nervioso aquí en la garganta y me tiene muy preocupado digo usted no se preocupe que todos los clientes salen de la puerta eso que entra la enfermera y dice doctor al teléfono vengo enseguida me espero total que al mes se encuentra el amigo por la calle y digo ¿cómo estás de aquellos culenas que tenías? yo estoy en pleno tratamiento tú claro esto esto es la fría de que sí te lo estoy contando a ti pero claro esto es el calor del público claro totalmente distinto uno no es un profesional y cuando uno no es un profesional las cosas salen como salen bueno Gerard te quiero agradecer este rato en noches de invierno aquí en el canal de Serantes web o online y también hoy a través de de RadioSAP con la realización de Tony Pinos y te mando un abrazo enorme te deseo lo mejor sabes que te lo digo de corazón Gerard nos vemos en cuanto nos dejen cuando podamos gracias a todos gracias a todo el equipo ha sido un placer siento el retraso de cuarto de la que hemos tenido al inicio lo hemos recuperado y que tengo ganas de venir a Valencia de veros y de no sé si abrazarnos besarnos pero al menos que no sé si codo pero estar juntos y poder aunque sea durante todas las instancias pues reunirnos este grupo y que podamos estar en una casa que sea legal que no haya más de 10 que tengan a mí por contar chistes que me apetece un montón bueno Gerard haremos otra conexión otra entrevista cuando arranque cuando te dejen arrancar para anunciarlo a bombo y platillo Gerard un abrazo muy fuerte y buenas noches gracias a ti a todos bueno hasta la próxima a todos los que nos están viendo a través de el canal de Facebook y también la conexión que haremos a través de nuestro canal en Youtube hasta aquí noches de invierno hoy con Gerard Jofra buenas noches